El Canal de Panamá avanza en su hoja de ruta para el desarrollo de un nuevo sistema de gestión del agua. La administración ya cuenta con los resultados de un estudio. La autoridad del Canal de Panamá recibió esta semana el paquete de soluciones de agua que realizó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para garantizar agua para consumo y operaciones en los próximos 50 años. Informaron que posiblemente el país se verá a buscar fuentes de agua fuera del lago Gatún y de la jurisdicción del canal. ¿Pero qué se lo impide? Esa decisión enfrenta un resultado de ley que fue la ley del referéndum que dice el Canal de Panamá no hará embalses. La pregunta al país, ¿vamos a reconsiderar eso que aparece en esta ley? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer. El estudio señala que un embalse en Río Indio es la solución más viable y menos costosa, pero no resuelve al 100% la necesidad de agua. Yo creo que es verlo de manera objetiva porque pone en juego la viabilidad de largo plazo de la vía. Tenemos que dar una señal clara de que se están tomando las decisiones para que esta recurrencia, esta frecuencia que tenemos de no tener disponibilidad de agua, nosotros la podamos subsanar de tal manera que brindemos la confiabilidad que el cliente espera. Se requerirá de otros proyectos. Vázquez adelantó algunos. Es utilizar Bayano como una fuente de agua potable o para potabilización, para que sirva a un segmento de la ciudad. Nosotros tenemos que hacer algunos trabajos adicionales desde el punto de vista de profundización del cauce, que es complicado con el volumen de tráfico que tenemos. Tenemos también la posibilidad de cambiar la toma de agua de la planta de Miraflores para poder llevarla a un punto distinto que nos permita operar el canal de una manera diferente. Para ejecutarlos, la ACP estima una inversión mayor a los 2.000 millones de dólares. Ahora, estos resultados irán a la junta directiva del canal, de donde saldrá una propuesta que presentarán al Ejecutivo para la toma de decisiones. Ciara Morris, ECO News.